Abre sus libros en la página 83 y hagan grupos. Compórtense. Señorita Graciela, ¿usted quiere dejarme dar mi clase? Hiciste mi tarea, pulga. Mi proyecto de naturales es para mañana, ¿oíste? Mi trabajo de lengua española es para hoy. Y mi proyecto de ciencias no tiene mucho tiempo. Y mi tarea de matemáticas es muy larga y hoy tengo práctica de fútbol. Y te juro que si reprobamos tu materia, la pagarás bien caro, niña. Ey, ¿qué pasó? Nosotros no decimos nada, señora psicóloga. Vamos a ver algo, Cristina. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos dado que ustedes cuatro hayan hecho algo malo? ¿Tú estabas aquel año pasado? Sí. ¿Cómo te llamas? Graciela. Graciela. ¡Ejo! ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar yo? Sí. Estamos caminando tranquilamente. Cuando Graciela nos empujó. Y nos tiró los libros. Eso no es verdad. Señora psicóloga, todo lo que dicen mis amigas es verdad. Es solo esta ridícula haciendo drama. Ok, ustedes cuatro se pueden retirar. Tú a detención. Disculpa, ¿me puedo sentar aquí? Eso sí llamo a mí, eso sí llamo del colegio. Gracias. Dime, ¿qué pasó aquí? Ya nunca te vi de en detención. Bueno, primeramente yo he estado aquí desde hace mucho tiempo y todo el mundo me hace bullies. Hola, profesora. Sí, mi caballita. O sea, no me mandaron. Yo vine a contarles algo. ¿Por qué? Díganme. Mire, todo lo que dijeron Ashley, Melanie, Chloe y McKenzie es mentira. Ustedes cuatro van a recoger la basura del colegio. Sí. ¡Sí! Ustedes cuatro se pueden retirar y ustedes han detenido. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete!